Bienvenidos amigos a un nuevo video Para los que no nos conocen somos May y Mati Estamos viajando hace más de un año y medio en nuestras Fiat Fiorino En este video no solo te vamos a contar las cosas buenas de vivir viajando Sino también otras que no son tan buenas Cómo es viajar siendo creador de contenido Y además nos clonaron la tarjeta estando en otro país Quedate hasta el final y te contamos todo lo que nos pasó Allá vamos Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros seguimos en Montañita Paramos acá en el barrio del Surfista Acá es muy normal que los viajeros paren Acá tenemos un amigo viajero que hay Y los otros somos nosotros En esta ocasión somos pocos porque estamos temporada baja y hay poca gente Acá estamos con la May ¿Qué estamos haciendo May? Bueno, estamos haciendo empanadas Ya tenemos el relleno pronto Y estamos con la masa para rellenar Porque Mati va a ir a vender las empanadas Ah, ¿me voy a ir yo a vender las empanadas? Sí Mira, qué bueno Mati me va a enseñar ¿Cómo se dice? No sé, ¿cómo le decís vos? Repulgar, ¿se dice? Hacerle el repulgue ¿El repulgue se llama? Creo que sí, que es como la vueltita esa Recién me decías, te enseñame a repingar Bueno, ahí sí Y lo pondremos así un poquito más Y no sé, probar Por ahí no, para que cierre Bien Parece que por ahí vamos a andar Mirá, yo lo hago así Le hago así, piquiti Y ahí la apoyo, ¿viste? Sí Piquiti, piquiti La pongo bien ahí Que no se abren No, no se abren ¿Qué pasó ahí? Ahí la moví, pero tú mírame Y después yo le hago Ahí, piquiti, piquiti Es como una pellizcada Para adentro Y una vueltita, ¿viste? Y ahí la apretá Y ahí te va quedando, ¿viste? Piquiti, piquiti, piquiti Ok, tú que hacer yo también Hay que hacer, piquiti, piquiti Hay que prolijita A ver, esta te la hice a la Bartola Para enseñarte La podés dejar más prolijita igual Muy linda ¿Queda linda? ¿Te gusta ese cierre? ¿Te puedo hacer otro? No, ese está bien Muy bien Todos iguales Y salen las empanaditas Mostrármelas, a ver Mirá Oh Venga, marchan para allá Ahí viene el Mati Que se fue a vender las empanadas ¿Cómo le fue? Me las comí todas yo No anda nadie Poca gente en la playa Y mucho puestito De venta de camarones Así que no se vendió Pero ni una Ni me las probaron Así que no hubo venta No, desahuciado Me voy a ir a dar una ducha al mar Bueno Vaya nomás Dice Mike que se va a meter No creo Estoy con el gorrito que me regaló Oscar La herencia Me dejó el gorrito antes de irse Está lindo Bajó el sol Hay que aprovechar A los que les gusta el surf De ahí de ese lado Sale la ola Ahí está el chico agarrando eso Oh La boca a eso Ahí viene la May Dale May ¿Vas a entrar o qué? No, está fría No está fría No mientas La gente va a pensar que Hace frío acá Y no está frío No está fría el agua Está frío el viento Hay viento El viento sí No está fría el viento No está fría el viento No está fría el viento Pero hasta las piernas A las piernas A las piernas sí Bueno Seguió el laburo el mati Seguí laburo Se puso a... Estaban cortando el pasto acá Y bueno Se puso a jugar A limpiar ahí Señores y señoras El papa es uruguayo Bueno Un día más acá en Montañita Y tuvimos un gran problema hoy a la mañana Contanos, Mate, ¿qué pasó? Un problema Nos despertamos tarde Primero que nada Y teníamos un mensaje De la tarjeta Prex Que le acusamos a comprar Que es una cuenta Una cuenta creo que digital No sé, sé que son esas prepagas Que las cargás Y... Teníamos un gasto de... Un dólar No sé en dónde En el Mediterráneo ya Al rato Dos dólares No sé en dónde más Bloqueamos la tarjeta Y... Intentaron pasar por 76 dólares Así que alguien nos hackeó la cuenta De Prex Había poca plata así que... Tampoco iban a poder llevarse mucho Pero lo poco que tenían En algún lado nos hackearon No entiendo cómo la verdad No entiendo cómo Pero bueno Lo hicieron Ahora hay que ver Estamos cambiando todas las contraseñas de todos Por las dudas Porque capaz que fue por algún wifi O algo de eso Él se complicó Hoy nos venimos con el vecino Que está filmando Nos venimos A comer Camarones apanados Arroz moro Y frijoles Así que miren qué plato, ¿no? Metimos Y una cervecita ¿Cómo estás, May? Vos que ya lo probaste Ya probé todo Está riquísimo ¿Lo veo? Bueno, sí, la verdad Recomendación de Albert Ya es local acá Él es viajero hace como 13 años, ¿no? 13 años Tiene su documental ahí en YouTube y todo Se llama... Vidaje Que casi es vuestro nombre Sí Sí La vida es un viaje Abreviado Así que vayan a mirarlo ahí Que está muy bueno Nos vinimos a la playa A ver el atardecer La verdad es que está... Hoy está hermoso el día Nos vinimos con Albert aquí Está con la guitarra Trajimos a la Toki Y bueno, vamos a ir acá A apreciar el lugar Y disfrutar un poco el momento Nos despejamos y disfrutamos un rato Mientras al mismo tiempo Seguíamos intentando solucionar el tema de la tarjeta Vía mail Que como sabrán No es nada fácil a la distancia Lamentablemente los problemas siguieron apareciendo Pero para qué amargar este momento con eso Más adelante les contamos ¡Vamos! Uy, casi se me olvida contarles Ese día nos divertimos mucho jugando con el nuevo drone Muy malo, tío A ver, a ver Tu nuevo drone, Albert El cual come poco y gasta mucho Tenemos una amiga que cada día viene Y cada día se hace más amiga Le estamos dando comida Creo que es de acá del barrio Está re bien Pero es amiga nuestra Sí, amiga nuestra y de Tokio Vine a buscarla De Tokio también Soy su amiga de Tokio Algo difícil de hacerse amigo de Tokio Sí Viene, sube a la camioneta Toma agua Come Hace lo que quiere acá allá Es media confianzuda Eso sí Preciosa es Pero es re lindo Y también sale a caminar Hoy de mañana se fue a caminar conmigo Después se fue a la miércoles por ahí Pero me acompañé un poquito Es una gata libre Mmmmm Vive re lindo acá Qué rato que está allá Me dice jugando fotos Volvete a ver Era muy bien gente Otro día por acá Por la comunidad viajera Que somos poco Está el vecino allá En su combi Acá estamos nosotros Nos andamos por ahí a la playa Bueno, el tema de las cuentas Que nos hackearon ahí Nos duplicaron la tarjeta No fue solo la de débito Tengo una de crédito Y también Ya les contaremos Ahora No estamos por ir a la playa A tomar unos mates Porque por lo menos Pudimos bloquear las dos Pero no Va a ser fácil ahora Recuperarlas Porque tienen que mandar otro cartón Bueno, ya nos sentaremos a contarles Vamos un ratito a la playa Para despejar la mente Y bueno Después nos sentamos a explicar Todo lo que pasó Y bueno, por lo menos Para que cuando ustedes salgan de viaje Tengan en cuenta algunos puntos Para que no les pase lo mismo Ahora sí Ya hicimos playa Ya nos bañamos Ya Bueno Vos no te envolviste el mar No, no Yo soy friolenta Además es muy friolenta Así que me meto en pocas ocasiones Pero bueno Estamos aquí Para contarles Un par de cosas Que nos han venido pasando Parece chiste Pero no La verdad que Desde que entramos a Ecuador No venimos con Muy buenas rachas No venimos con una racha muy buena Primero lo de los frenos Después lo de Quilpo Y bueno Así Y bueno Hace unos días Nos hackearon las cuentas De Del banco Tenemos dos tarjetas Una de crédito Una de débito De diferentes bancos Y bueno Las dos hackeadas Por suerte No lograron sacarnos dinero Porque las cuentas Se bloquearon enseguida Si Una Una nos sacaron Creo que cuatro dólares Porque lo que me di cuenta Me empezaron a llegar mensajes Pasó por un dólar Después pasaron por tres dólares Y después la bloqueé Porque dije Este no soy yo Si yo estoy acá Sin comprar nada Y enseguida La quisieron pasar Por 80 dólares Como que van probando La cosa es así Nos engancharon en algún wifi O algo que yo me Me conecté Sabemos Y ya deben saber ustedes Que se usan las VPN Para que no te No te entren Creo que igual En algunas ocasiones Igual te pueden Si bueno Pero no la teníamos Y bueno Y uno piensa que nunca le va a pasar la verdad Surgió eso Así que ahora Bueno estamos con ese problema Estamos sin tarjetas Si las dos Nada Las dos bloqueadas No se pueden usar Mejor igual Por lo menos por ahí Zafamos de Que no nos hagan agujeros Porque la de débito Teníamos poca plata Y aparte la bloqueamos No la pueden usar Pero la de crédito Tenía un fondo más Tiene un fondo un poquito más grande Así que bueno Entonces Ahí no hubiesen Si Así que Por suerte Tenemos efectivo Y no nos quedamos en banda Si para estos días Así que estamos bien En ese sentido Pero queríamos contarles No y ahora El problema es que llegue la tarjeta acá Porque los bancos te hacen O te la mandan a tu casa O la tenés que ir a retirar Pero aparte no somos No vamos a ir nosotros Tenemos que Esperar que alguien nos manda Decimos que se llama Cuando no Cuando nadie lo puede abrir Todo sellado Bueno así que Esas son las novedades Que tenés Y bueno Es un error nuestro Que sabíamos Pero uno no piensa Que le va a pasar La verdad Y nos pasó Si Así que Tengan cuidado Si usan en los wifi Se conectan Yo no recuerdo Tal vez alguna vez Pagué algo O no sé si pueden De alguna manera Ingresarte a los datos Que ya pagaste alguna vez Sé que He pagado con las tarjetas Por internet Pero no sé si Con wifi Conectado al wifi Supuestamente la única manera Es cuando estás conectado Pero por las dudas No conectarse Bueno Por suerte ahora estamos Con HolaFly Que es una empresa Que nos da datos Así que No precisamos engancharnos De los wifi Por suerte eso está bueno Si se pueden Si entran con el link De las vidas a un viaje Aparte tienen un descuento Y bueno Tienen internet limitado En un montón de países Tienen Eso está bueno No tienen que pensar más En los roaming Ya llegá Al país Y ya tenés internet En el momento Que te bajaste del avión O en lo que vaya A nosotros nos favorece Un montón tenerlo ahora Y Y no engancharnos De los wifi Y no engancharnos De los wifi Así que eso Como quien dice Nos vino como anillo al dedo Tenerlo Así que bueno Eso es Un re punto a favor Ahora nos estamos yendo Hasta el súper Porque nuestro vecino Nos hace una tortilla A la española A la española Así que vamos a probar La verdadera tortilla La verdadera Que no lleva ni chorizo Ni morrón Ya me lo dijo claro Si que no No se confundan Cebolla y papa Morrón y papa Bueno vamos Eso Le hacía como que Cebolla Cebolla Cebolla, papa Y huevo Claro que queda huevo Bueno también Queremos hablarles un poco De nuestro viaje De Ahora estamos replanteando Un montón de cosas Estar parado acá Creo que ha ayudado a meditar un poco estos días Nos quedamos por eso también Con todo lo que nos venía pasando Y estar acá y relajarnos un poco En el sentido de relajarse del lugar Que está muy lindo Poder compartir con Con Albert también Que es una persona muy sabia Viaja hace muchos años Como 13 años Y también es bueno escuchar a la gente Ir aprendiendo de los errores de uno También escucharse a uno Y ver Bueno a ver ¿Qué estamos haciendo? ¿Vale la pena seguir viajando? ¿Es lo que nos gusta? ¿Cómo la estamos pasando ahora? ¿Es necesario hacer algún cambio? Entonces creo que es momento de pensar Si lo que estamos haciendo está bueno Si nos está haciendo feliz En lo que coincidimos con el MAI En estos días que hemos hablado Que viajar queremos seguir viajando Lo que estamos haciendo es Compartir Constantemente el viaje En Youtube En las redes Eso no sabemos Si Si lo vamos a hacer Está llenando mucho Porque la verdad que Para vivir eso no da Entonces Hay que hacer otras cosas Pero para hacer esas otras cosas Te dejás de lado el tema De hacer los videos Entonces Todo un Uno cuando sale a viajar Por lo menos nosotros Lo que queríamos Es Otro estilo de vida No vivir atado a algo Tener otro tipo De 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 relax Por decirlo de alguna manera De otra manera No podemos estar pensando en Ay Si vamos a montañita Y Si nos queremos quedar tres meses Porque nos encantó el lugar Que contenido vamos a hacer A la gente nos le va a gustar Entonces nosotros Claro No estamos pensando en nosotros Claro Si no en En Youtube Claro En general contenido A ver No nos ha pasado hasta ahora Porque nos hemos querido mover Porque nos gusta movernos Porque queremos viajar de esta manera Pero a veces te pasa Que te querés quedar en un lugar más tiempo Pero Claro El contenido reduce Y lo que vemos que pasa Mucho con El tema de La gente que se dedica a hacer contenido de viaje En Youtube Es que va detrás del contenido Continuamente Entonces hoy en día El algoritmo Sugiere canales que Hace cosas extremas Que se va A No sé A un lugar paradisíaco Super caro Y cosas más Si Nosotros que queremos compartir el viaje No Generar algo para compartir Sino Compartir lo que vivimos en realidad Lo que nos gusta vivir La tranquilidad De vivir viajando Y eso Y hay una realidad Es muy difícil llegar a monetizar bien de eso Esa es otra realidad Nosotros no No monetizamos O sea Estamos hace Casi dos años Subiendo contenido Y no estamos monetizando Lo que quisiéramos A lo que aspirábamos Sí Entonces No sabemos si vale la pena Seguir dedicando todo el tiempo Dedicar tanto tiempo En algo que no es recíproco No es recíproco Por ejemplo Los últimos videos Han sido De 8000 Seguidores que tenemos Han sido de 2000 vistas Eso hace que se sugieran menos los videos Menos el canal Entonces Bueno Es todo un algoritmo Que tiene YouTube detrás Que bueno Siempre va a sugerir O a los que empezaron con esto Desde ya siempre O canales que hacen cosas muy diferentes Muy extremas Que se van ya Sí, claro A invertir mucho Que pueden invertir Entonces nosotros Ahí no entraríamos No entramos Y bueno Ya monetizar sería algo secundario Entonces capaz que no Dejar de hacer los videos Porque la verdad Nos encanta compartir Nos emociona mucho Cuando la gente Pero quizá no vamos a estar Atrás del paisaje Vamos a estar mostrando Lo que nosotros estamos haciendo Sí, sí Sí, a ver Nosotros hasta ahora venimos así Sí, claro El problema es que Para crecer en esto Vemos que hay que Invertar Inventarse Por decir algo La película, ¿no? De... ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer hoy? Siempre hay que estar en continuo movimiento Y la verdad es que el viaje A veces está bueno parar un tiempo Si queremos estar acá Por ejemplo que está re cómodo Estar una semana Dos semanas contra la playa Está bueno Sí, y aparte de eso Que es muy importante Es el dinero Sí, quiero o no Nosotros tenemos que trabajar Ahora en este momento acá Estamos en temporada baja No estamos viviendo artesanía Y ya Contenido generamos justamente Pero no estamos vendiendo Y ahora con el tema De las tarjetas bloqueadas Lo poco que generemos Tampoco nos va a llegar Entonces Sí o sí Tenemos que trabajar Entonces estamos pensando en Tenemos que parar a trabajar O sea Y ahí se... Y ahí se termina Y tampoco Entonces tenemos Sí o sí Que empezar a trabajar en algo No sé Sí, buscarnos un laborito Eso quiere decir Que se van a reducir Las horas de grabación y todo Entonces A lo que venía era esto No dejar de compartir Pero tal vez Se reduzca la cantidad de videos En medio de hacer Dos videos por semana O uno por semana Se deducan a... Dos al mes Dos al mes O uno al mes Con un resumen Claro Para seguir compartiendo Y seguir inspirando Porque algo que nos gusta Es que mucha gente nos describe Ah, quiero salir a viajar Gracias a ustedes Que nos inspiran Eso nos encanta Entonces seguir haciendo eso Por lo menos Por lo menos aportar ese granito de arena Y ayudar en algo, ¿no? Sí Porque nos hace bien Pero bueno Estamos todavía Con Mike pensando en eso Le vamos a apostar Un poquito más a YouTube Pero la verdad es que en un mes Vamos a hacer lo que no pasó En un año y medio Claro Y bueno, en algún momento Por acá nomás En Ecuador o... Bueno, por algún lado Vamos a tener que parar Y... Y cortar un poco Con el tema de los videos Acá tenemos al... Al chef Que nos tiene cagando leche, tío ¿O no? Sí, nos tiene así Corte, laven Corte, laven Primera capa Segunda capa Más agua 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 Con pan tomaca Pan con tomate Acá se rasca un ajito ¿Dónde está el ajito? Aquí Por favor, ahí a ver Cojese el ajito Esto se hace con otro pan Pero bueno, lo hemos apañado Se rasca el ajito aquí Y ahí, ahí, ahí Mira, ya se ha ido medio abajo Aquí se pone el tomate Tomate Que ya lleva aceite de oliva Sal Tomate rallado Tomate rallado Eso es lo que es eso Y aquí El pinche tortilla ¡Ah! Mirá, mirá cómo es Mirá, cómo es sal A ver, May Coméntanos No sabía que era así Dicen que esta es la verdadera tortilla Bueno, eso te puede ayudar No hace falta Como sea más cómodo Puedes agarrarla suelta ¿Aprobado 12? Una delicia Bueno, provechito A comer Provecho Es... 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 No es... Es...